A mi mamá no le gustaba porque jugaba con puros niños. No se veía muy bien que una niña estuviera entre medio de puros niños. Y decían, no, ella no puede jugar con nosotros porque es mujer o porque le podemos pegar. Me marcó harto el hecho de que todos dijeran tantas cosas de las mujeres que no pueden. ¿Cómo voy a jugar fútbol? Si eso es de hombres, de hombres, siempre. Fue difícil, pero no es imposible. Gracias.